El tercero de los cuatro ataques piratas a Cartagena de Indias durante el siglo XIX corrió por cuenta nuevamente de los ingleses, pero este tuvo unas causas algo distintas. Pues todo indica que esa vez llegaron los corsarios ingleses porque 25 años antes otros piratas, aquellos ingleses y granadinos que habían negociado un préstamo leonino para la naciente república. Fue así como el primero de noviembre de 1856, al salir los primeros rayos del sol, el vigía de la popa, usando el semáforo de banderas, anunció que una escuadra inglesa se aproximaba a la ciudad. Ese mismo día, a las dos de la tarde, los navíos de su majestad británica fondeaban en la bahía y pedían permiso para saludar a las autoridades de la plaza. La visita que parecía muy, pero muy amistosa, pero los ingleses venían en realidad a cobrar una deuda que Colombia había contraído con un súbdito inglés 25 años antes del préstamo leonino de que les acabo de hablar. En 1821, el venezolano Luis López Méndez había contratado en Londres, en su calidad de representante de la Gran Colombia, con un señor llamado James McIntosh, un préstamo por 150 mil libras esterlinas para comprar armamento para 10 mil hombres. Desde el principio en Colombia hubo grandes sospechas de que era un crédito leonino, muy costoso, por lo que el gobierno de Santander no lo aprobó. Sin embargo, a comienzos del año siguiente llegaron tres naves cargadas con las armas. Inicialmente las autoridades del puerto de Cartagena se negaron a recibirla, pero en esos días llegó la noticia de que Maracaibo había caído de nuevo en manos realistas, por lo que al gobierno de la Nueva Granada no le quedó otro remedio que agarrar aquellas armas compradas de una forma dicho sea tan dudosas y se quedaron hasta con las tres naves, las que incorporaron a la flota de guerra. Allí acabó la discusión sobre si recibían o no las armas y sobre si se aceptaba o no el crédito, porque una vez recibidas las armas, pues quedaba aceptada la deuda. Allí comenzó el calvario del señor McIntosh. El cobro se diluyó entre los papeleos de la tramitomanía y el amaqueo en que nuestros funcionarios públicos son expertos de este entonces. Pero la gestión en ese momento llevaba más de 30 años, por lo que los intereses se habían multiplicado la deuda, que de por sí la sola deuda era impagable. Inicialmente Colombia no pagaba porque la guerra por la independencia había dejado la hacienda pública completamente en bancarrota. Después, como la Gran Colombia se dividió en tres naciones, nunca se definió en qué proporción le correspondía a cada una de las nuevas naciones pagarlas. Y más tarde por la anarquía reinante. Otra vez porque cada uno de los gobernantes la iba eludiendo, dizque porque había sido adquirida en condiciones leoninas. En el entretanto, los intereses se acumulaban, se acumulaban y la deuda iba increchendo. Fue cuando los británicos decidieron responder a la mamadera de gallos de la nueva Granada con un cobro mano militar, o sea, con el revólver al cuello. Pues bien, ese fue el motivo de aquella atenta visita de los navíos ingleses al puerto de Cartagena. El gobierno nacional había prevenido al gobernador de Bolívar, el doctor Manuel Narciso Jiménez, sobre lo que podía suceder, pero le exigió completa confidencialidad. Sin embargo, el gobernador quiso compartir la responsabilidad con la legislatura provincial y le envió a esta un mensaje escrito sobre el particular. Imagínense ustedes un secreto de estado en manos de toda una corporación, pues el chisme se regó como verdolaga y la gente comenzó a lebrestarse, pero no en contra de los ingleses, sino en contra del gobierno nacional a quien culpaban por haberlos abandonado a su suerte, sin disponer de una defensa a una agresión causada por eludir el pago de una deuda legítimamente contraída. Mientras tanto, el gobernador calmaba al pueblo y pedía respeto para los ingleses y para sus propiedades. El comandante de la flota impuso al gobernador un plazo perentorio de 40 días para que el gobierno nacional pagara hasta el último centavo de lo que le debía al señor McIntosh y le advirtió que si no se cumplía, la ciudad sería bloqueada y bombardeada. Lo que pasó a continuación es como para Ripley. En la medida que pasaban los días, varios tripulantes de los buques ingleses enfermaron de la temida fiebre amarilla, el mismo vómito negro que enfermó a los tripulantes de Vernon y comenzaron a morir. Pues el comandante pidió al gobernador que le permitiera enterrar a los muertos para evitar que se difundiera la plaga y obviamente el mandatario lo permitió, pero además muchos cartageneros abrieron sus casas para recibir y curar a los marinos ingleses familias pobres, ricas y de la mitad siguieron el ejemplo y fueron muchísimos los marinos que se salvaron. Cuando llegó la respuesta de Bogotá, que no era sino otra dilación, otra mamadera de gallo, el comandante de la flota había pedido al almirantazgo de Jamaica que lo relevaran, que mandaran otro oficial porque él se sentía incapaz de destruir a una ciudad por la que no podía sentir menos que una infinita gratitud y una admiración por haber demostrado semejante solidaridad para con los agresores que la estaban amenazando. Al poco tiempo los navíos ingleses abandonaron el puerto de Cartagena y la deuda, se preguntarán ustedes, pues fue pagada 17 años más tarde, en 1873. Como ven, fue la solidaridad de los cartageneros la que salvó a la ciudad en esa oportunidad. Porque si hubiese sido por el gobierno de Bogotá y eso, que esa deuda podía ser leonina, pero no había dudas de que se debía. Sobre la piratería, pues los métodos utilizados por los ingleses fueron exactamente los mismos que sus ancestros Drake y Hawkins. Pero, ¿quién no se rinde ante semejante muestra de solidaridad? Repito, estos son los milagros que se causan con la solidaridad y la unión de una comunidad. Hasta aquí la crónica sobre el asunto McIntosh. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia y nuevamente si piensas que este fue otro ataque pirata. ¿O qué fue? Apuesto a que no sabías que Cartagena siguió siendo atacada por piratas, incluso muchísimo después que se acabó la piratería clásica. En el mar Caribe. Cuéntanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con esta piratería moderna contra Cartagena. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el cuadrito del centro. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!